La gente me pregunta porque yo no le tengo miedo a la serpiente o a la plaza, pero realmente son años haciendo esto que tú ves que yo estoy haciendo ahora. Y no es para creerme que soy el más que yo sé, o el más conocedor de serpiente, yo estoy seguro que hay miles de personas que saben más que yo, o más allá de que sepan más que yo, que conocen, más que yo tienen el conocimiento, yo intento saber más que conocen, siempre todos los días conocer más, cada serpiente es un mundo aparte, como ser humano, todos los limares, tienen una personalidad y un comportamiento, y pues, a partir de la vida, a partir de otros factores, ellos pues, te ganas un amigo o te ganas un enemigo, y... y más, son animales que duran muchos años, y como te digo, este, aunque se cree que se sabe mucho de solo las serpientes que hubo, si se sabe mucho de las serpientes y no son puestas, pero, cada serpiente es un mundo, cada especie es un mundo, este, y cada espécimen es un mundo, pero, llevo, los últimos cuantos años, ya está estudiando su montón, ella está acostumbrada, pero, hoy, que es día de lluvia, estoy bien estudiando, como ella cambió todo, los planes, y en vez de ser normalmente, ella va, es baja, y se va para allá, que ella esquiva, de todo el día, hoy, como estoy oyendo, porque si viene para explorar, no ve más seco, hay una humedad terrible, así que se lo voy a meter, no sé si hay, pero, si mira eso, ella, es una señal, derecho en la lengua, ella la mueve, de acuerdo a lo que recibe, y de acuerdo a donde quiere ir, y de esa de la pared ahí, buscando, no me interesa nada por acá, pues al parecer va, o a regresar, a lo mejor siente el sol y quiere bajar, este llamado de yo vuelto, y no sé, me está buscando algún lugar, que sea fuente de calor, pues en el plato alquiler, que vea que ya mueve, esto es bien, bien, mira, sube acá, como baja, como se ve, casi 70 legras, de língua, temor diferente, pero esto tiene miedo siempre tienen que tenerle respeto nunca se pierde con una gran capacidad inteligencia fuerza increíble y con los distintos y si tiene que matar para sobrevivir lo va a hacer y no importa si estuvo esto es la parte de las que ya no reconocen un dueño más que reconocen el dueño más que reconocer el dueño que no creen un enlace algún tipo de bomb como el dueño básicamente la educación es dando las gracias a su manera que va a poner muy de palomón porque hace mucho calor pero como ya está muy cansado la mujer como ya no es como ya que nos asusta y la fría completo con un calor terrible ayer de la locura por tener ahora mismo la temperatura corporal que ya tiene calor cabrón tiene que estar como en 100 grados ya está súper súper fría fría como figura está bueno esta es la mañana de ellos yo no quiero coger el cabello ya claro si quiero coger el cabello porque tiene mucho frío aquí aquí tenemos que cogerle poco a poco encima de acá adelante para no bajarle porque para cada mano eso eso ya la vi y si bueno vamos a ver como no se va FUER ingresos si 20 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 Ok, ahora ya hemos habido con esto, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro.